Las relaciones comerciales bilaterales entre China y Bolonia arrancaron en 1950 y ahora, tras años de desarrollo, ambas países están acercando posiciones al respecto. Bolonia fue el primer país de la Europa Central y del Este en unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con una inversión de 830 millones de dólares. Asimismo, Bolonia fue el primer país de la región en alcanzar los 10.000 millones de dólares de porumen comercial con China. El país europeo ha sido el mayor socio de comercial de China desde 2005, especialmente en la agricultura. El comercio bilaterar entre ambas naciones totalizó 17.100 millones de dólares en 2015. Durante ese mismo año, un 11,6% de las importaciones de Bolonia provinieron de China un 10,4% más respecto al año anterior. Esto convierte a China en el mayor mercado de importación de Bolonia después de Alemania. La primera empresa conjunta signo Boraga fue la Chinese-Polish Joint Stock Shipping Company, fundada en 1951, dos años después de la fundación de la nueva China. En la actualidad, Bolonia es la sede de 900 compañías chinas.